El J-Ball Day no se trabaja, pero la Gran Marqueta trabaja más fuerte para traerles estos especiales. La Fros Carolina 20 libras, 98 centavos con su compra. Quinta cola de 2 litros, 78 centavos. Muslo de pollo, 48 centavos la libra. Manzana, Granny Smith, 48 centavos la libra. La morena, jalapeño entero, 7 onzas, 2 por 1 dólar. Azúcar, domino, 4 libras, 98 centavos con su compra. Además tienen todos los cortes de carnes a su gusto. El Food Fair, la Gran Marqueta en Patterson. Mucho más, por mucho menos.